Saludos señores, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Hoy es Día Internacional, Día del Músico. Hoy es Día de Santa Cecilia. Día Internacional del Músico y tenemos un músico esta tarde aquí en el programa. Felicidades José el Calvo, porque así lo conocen todos los que le dan seguimiento a la música típica en la República Dominicana. Gran figura de la música de Tierra Adentro, del merengue. José, ¿cómo está? Gracias. Buenas tardes, nada. Aquí bien, trabajando y promocionando lo más recién. ¿Tú te mantienes trabajando siempre, José? Sí, sí, gracias a Dios. ¿Nunca te has retirado ni te has alejado? No, no, no. Es que la música, tú sabes, es parte de uno ya. Sí, sí. ¿Y cuáles son los lugares donde tú más tocas? Bueno, yo toco mucho en la zona del sur, del este. ¿Estás tocando en el sur del país? Sí. ¿Estás consumiendo mucho el sur, la música típica? Sí, no constantemente, pero siempre... Sí, qué bueno. Yo he tocado en Pedernales, que es un sitio ya donde uno de los más lejos, Elía Piña. ¿Y es la misma música típica de Paracá, del Cibao, que allá...? O sea, sí es la misma, o sea, nosotros que llevamos esa música... ¿La actúa tú con tu música? Sí. Porque te quiero decir, si la gente la... Sí, la disfrutan y la conocen bien. Ay, qué bueno. Y el este del país. Y el este. Y Higüey, El Ceibo, Miche, todos esos sitios conocen el merengue. Yo digo, porque no sé si es que para acá, para el Cibao, son un poco más cerrados, pero no escucho tanto la música de estas regiones, que imagino que tienen que tener otros instrumentos, otras tonalidades. Bueno, mayormente el merengue típico ya se conoce, yo diría que a nivel mundial, porque eso con el asunto de las redes sociales. Pero es que los merengueros típicos son todos de aquí del Cibao. Bueno, en la capital hay algunos, pero el fuerte es aquí en Santiago y en todas las regiones del Cibao. Ok, ¿cuántos años ya en la música, José? Bueno, yo con mi agrupación estoy tocando desde el 92. ¡Fresco! Son 25 años. Aproximadamente. Ustedes saben que hemos ganado ya cinco premios. Claro. Casandra, varios premios internacionales, muchos reconocimientos. O sea, hemos hecho un trabajo. José el Calvo, ¿qué te digo? Diez años atrás José el Calvo era el prodigio de la música típica. Y eso es verdad, eso es verdad. ¿Qué ha pasado, José? ¿Cuál fue el último premio Casandra hoy soberano? El Casandra, el último que yo gané fue en el 2001. ¿2001? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en 2001 a esta parte? Yo he seguido trabajando. La banda tuya, ¿se llama todavía la artillería? José el Calvo y su artillera, a pesar de eso, siempre se ha llamado así. Yo he seguido trabajando, lo que pasa es que viajo mucho. O sea, vivo viajando cuando no, Estados Unidos, Miami, Puerto Rico. O sea, me mantengo viajando y mayormente no le daba el calor que necesita la plaza de Santiago y el Cibaba. O sea, tú te has dedicado a tocar tanto dentro como fuera del país. Sí. ¿Qué ha habido de nuevo con José el Calvo? No lo que hay ahora, porque lo que hay ahora vamos a hablar ahorita, pero en estos 10 años últimos, por ejemplo. Bueno, yo he estado trabajando, como te decía, viajando mucho, tocando siempre, aunque quizá no me hago sentir como lo estoy haciendo ahora, pero nunca he dejado de tocar. Claro, o sea, siempre, siempre la gente me llama para actividades. Produciendo. Claro, siempre. En la fábrica. Sabe que ese es nuestro trabajo. ¿Y cuántas fiestas tú estás tocando ahora, José, en el semanal? Bueno, depende, se tocan 3, 4, 5, a veces 2, dependiendo. Dependiendo. Eso tiene su tiempo. Y para Navidad, ¿cómo está la agenda? ¿Ya comenzaron a llamar ya? Sí, sí, sí. Navidad estamos fuertes, gracias a Dios. Para Navidad, ¿ustedes salen de Santiago, de la región, o las fiestas con exclusividad se quedan para esta parte del país? Mayormente yo salgo mucho de Santiago. O sea, siempre da jabón, loma de cabrera, capotillo. O sea, nosotros trabajamos todo el área del Cibao, Puerto Plata, Anagua. En Santiago sí tocamos, pero no tanto como fuera de la ciudad. Santiago, ¿cuántos establecimientos comerciales de fiesta hay para la música típica? Es que casi no hay. Ese es el problema, que ya aquí en Santiago son limitados los negocios. Lo que se hace fiesta son los bares. Y tú sabes que se hacen fiesta una vez a la semana. En los pueblos, en las demás provincias del Cibao sí continúa eso. En el Cibao todavía hay mucha discoteca, sí, que se toca. Y muchos ranchos merengueros. Sí, sí. Sí, todavía. José El Calvo, hoy es Día del Músico. ¿Tú has tenido alguna influencia de parte de algún músico popular o músico típico en tu carrera de músico? Sí, yo soy uno de los grupos que más incidencia he tenido en cuanto a lo que es la orquesta. Porque yo grabé con El Torito el tema La Chiflera. Y eso fue un tema que todavía está dando agua de bebé. Con La Chiflera. O sea, grabé con El Torito La Chiflera. Grabé un merengue que se llama El Picoteado también, con El Torito. Grabé con Toño Rosario. O sea, hemos hecho con diferencia. ¿Tú fuiste de los primeros músicos típicos que grabaron con merengueros populares? Sí, sí. O sea, tú vienes de qué acrupación típica. ¿Fue de La Fefita, la grande? ¿Con qué fue que tú tocaste antes? Bueno, yo... ¿Cuándo te independizaste ya? ¿En tus inicios? No, cuando yo, en mis inicios, cuando yo comencé, toqué con Fefita. Yo era como algo alrededor de dos años. Dos años. Luego de Fefita, paseé al Ciego de la Agua. Donde duré como 14, casi 15 años. Y ahí fue que formé mi propia agrupación, que era Artillería Pesada. Sí, sí. Que hasta el sol de hoy, gracias a Dios, no ha ido muy bien. ¿La música típica es unida, José? Y si es así o no, ¿con cuáles agrupaciones tú mantienes más cercanía? ¿Con cuáles figuras de la música típica? Con todo. Yo soy un personaje que me llevo bien con todo. Los músicos típicos son solidarios, se reúnen, o si no se reúnen por sus compromisos, no hay enemistad. Nosotros nos llevamos todo bien, nosotros nos reunimos. Y hemos hecho reuniones, nos asamos puercos, nos unimos todos. Fefita, El Prodigio, Dios, todos. Dime algo, José, con La Capital, con Santo Domingo. ¿Qué pasa con la música típica? Porque son muy pocos músicos típicos que entran a La Capital a tocar. Bueno, La Capital está pasando casi lo que está pasando en Santiago. Los negocios han ido disminuyendo algunos, pero siempre se toca. Yo toco muchas fiestas privadas, siempre me llaman. Yo siempre, cada cierto tiempo voy a La Capital. Entonces, estamos en estos días promoviendo un nuevo tema. Ese es precisamente el que estamos escuchando. ¿Ese tema es inédito? Inédito. ¿De quién es este tema? Ese tema es de un joven que vive en Miami, que es dominicano, se llama Carlitos. Es un tema inédito, el cual lo grabamos ya, gracias a Dios, que está por todas las emisoras, que está sonando por donde quiera, la gente lo ha hecho suyo. Y doy las gracias a mi manager, que es Bertín Collado, que es la persona que está en la promoción. Y el manager, Georgie Rosario, que está conmigo aquí. Son de las personas que están en el equipo de trabajo. Que están haciendo un buen trabajo. ¿Cómo se llama el tema? Si te vas. Si te vas. Y si te vas, se siente con una artillería bien pesada en lo musical. Vamos a seguir hablando con José, con el tema Si te vas, después de la pausa, José. Vamos a unos compromisos comerciales que tenemos. Así es que, señor director, dele para allá. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa, éramos como diez, cada uno con su parcelita. Poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos, logramos mucho más. Siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Copera y mañana, usted verá que ese sueño de portar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Facilitar a más dominicanos el derecho a un techo propio, seguro y digno, solo se logra con tres cosas. Trabajo, trabajo y más trabajo. El gobierno asumió el compromiso de entregar un hogar a aquellos que vivían en las zonas más vulnerables. Con proyectos como la Nueva Barquita, Nuevo Boca de Cachón, El Rito en la Vega y Mesopotamia, miles de familias dominicanas ahora tienen la casa que soñaban, en un lugar seguro. El trabajo nunca para. Y este año comenzaremos el proyecto Domingo Sabio, que cambiará para siempre el entorno de 45 mil dominicanos que hoy viven con el inminente peligro que representa el río Sama. Solo un gobierno que trabaja incansablemente construye futuro. Solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. ¡Gracias! 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 enrique a nicolora bueno lo que pasa es que yo lo al ser acompañante lo que me dedicaba era escuchar los saxofonistas de esa época como miro francisco estaba dani cabrera que tocaba saxofón con tantico o sea yo escuchaba ese tipo de aprendiz a tocar el saxofón bueno yo estudié en una academia que había en inglés y en música y ahí pasé a puerto plata y allá estudié un poco después viene otra vez en ver a la la uqueta después el dividendo no estaba muy bueno me pasé para lo típico ok viniste entonces santiago claro entonces el ciego me trajo a santiago ciego de navas porque cuando yo tocaba con fefita ella vivía en santiago rodríguez yo tenía que viajar de inver a santiago rodríguez entonces cuando el ciego me buscó entonces fue que me trajo para acá y me mudé aquí en santiago supiste que fefita estaba interna en estos días sí sí yo estuve hablando con raulito el hijo de ella sí sí pero yo creo que gracias a dios ya está en su casa fefita fefita no se pierde este programa la vieja es una gloria que ella lo sabe es la soberana del pueblo dominicano siempre han tenido una relación muy estrella ustedes dos mira en cuanto al ciego de en agua ya que tú dices que la vieja es una gloria de ciego también alguna experiencia alguna vivencia alguna anécdota que tú recuerde o como era el ciego del agua como jefe como tú lo recuerdas para mí vuelvo y reitero es una gloria de los merengue típicos una persona que me ayudó mucho porque era muy exigente en cuanto a la calidad de la música entonces eso me hizo aprender y al día de hoy me ha dado resultados la experiencia que adquirí con ese señor sea gracias a dios la música que yo hago le gusta a la gente porque vengo de una escuela de que ese señor que para mí lo más que bueno y fefita como jefa fefita es una excelente jefa y muy buena amiga muy solidaria y paga bien fefita pagaba bien lo que pasa que en esa época se pagaba poco yo lo agarraba 25 pesos por fiesta por fiesta pero era una rumba de dinero aunque los músicos típicos se lleven bien y eso y se apoyen y disfruten y relajen esas cosas este siempre eso es natural que de vez en cuando en alguna época hay algún antagonismo con alguien en algún momento josé el calvo con quien ha tenido ese se va puleo bueno yo soy una persona ya como como líder de como líder que agrupación yo siempre me llevo bien con todo el mundo nunca ha tenido ningún antagonismo con los compañeros aunque sea aparentemente porque eso se crea como para no siempre en los debates y que se usa eso cuando los grupos toca en el mismo escenario si lo otro viene con su veneno sí sí que dura más tiempo tocando entonces que viene con su veneno tú lo combate con música con calidad con una posible que la próxima precisamente al veneno es buena música buena música ya no te hablan más nada el otro día fui yo testigo en santo domingo que había una actividad donde estamos vital a la grande y y ulloa ha venido francisco y yo a mirar ya tú sabes o sea cada uno y tú te das cuenta que están tirando pero con música pero todavía ya yo creo que estamos en el siglo 21 ya todos montamos que todo el mundo sabe lo que quiere saludo al maestro francisco ulloa y a la soberana fefita la grande finalmente tiene lo suyo si finalmente vamos a hablar entonces ya nos queda un minuto para seguir hablando de si te vas el tema nuevo de josé el calvo y su artillería pesada diseño renovada renovada quien eso lo arreglo tú mismo si eso lo dice yo lo arreglo y nada le doy las gracias a ver tín collado que está creyendo en mí una persona que está detrás josé todos creemos en ti tú tienes un pueblo que crea en ti gracias a dios y gracias a gente como ustedes es que le dan ánimo a uno para hacer el trabajo y en redes sociales cómo pueden conseguir ese tema si facebook se puede conseguir en facebook en todos los cómo lo conseguen todas las heredas en las redes josé el calvo en si te vas en youtube aunque ahí lo pueden conseguir el tema y escucharlo también a través de la computadora o el celular el líder de la artillería pesada josé el calvo cabrera con nosotros hoy para nosotros es una gran satisfacción haber compartido contigo este tiempo gracias no para mí es un placer me siento como si fuera en mi casa en este programa esta es tu casa ustedes son míos esta es tu casa josé muchas gracias por estar esta tarde con nosotros a ustedes y a los músicos felicidades hoy josé y que sigan tocando y que sigan pidiendo tu tema de la revistora que se llama que pidan si te va a que se lo más reciente ok bye bye buenas tardes amigos a mañana que salen a todos y sí y y y y y y y en